Hola comunidad Dieta Flexible, ¿cómo están? Un gusto saludarles aquí a su servidor, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. En un nuevo episodio de los podcasts que traemos para ustedes, tuvimos la oportunidad de platicar con Fanny Solís. Ella es una atleta elite mexicana, radica en la Ciudad de México, ella nos platica cómo en su infancia era gordita, no tiene nada de background deportivo antes del CrossFit, conoce el CrossFit, se enamora y llega a ser una atleta elite altamente reconocida. Como a veces no es necesario tener un background deportivo para llegar a ser bueno en un deporte, su historia está llena de momentos que tuvo difíciles en su juventud. Es una historia de éxito, es una historia padrísima que ojalá tengas la oportunidad de escuchar. Si la estás escuchando en Spotify, por favor dale ahí y seguir para que te lleguen más episodios o puedas ver episodios de otros atletas que tenemos también ahí de la comunidad. O si lo estás viendo en YouTube, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todos los episodios que estemos constantemente subiendo, ¿sale? Disfrútala, un gusto. Hola comunidad Dieta Flexible, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente, aquí su servidor, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, trayendo para ustedes un nuevo podcast en esta ocasión, emocionadísimo porque me dio la oportunidad de platicar con una atleta elite conocidísima, el CrossFit en México, con Fanny Solís. Fanny, ¿cómo estás? Hola José Luis, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí platicando contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues por fin lo pudimos ya lograr. Estamos grabando en sábado ya bien noche, pero aquí andamos obviamente con ganas de poder traer para ustedes algo de información relevante, sobre todo de la vida del atleta, ¿sale? Pues Fanny, que nos platiques primero un poquito de ti. ¿Cómo conociste el CrossFit? ¿Qué otros deportes has practicado, pues a lo mejor desde niña? ¿Y cómo se dio esa entrada, o cómo fue que conociste el CrossFit y cómo fue que te enamoró? Cuéntanos. Pues mira, te platico. Yo, bueno, como te platicaba, estoy aquí de Ciudad de México, tengo 29 años y practico CrossFit desde aproximadamente 7 años ya. Sí, empecé como a los 22. Pues yo de chiquita nunca practiqué nada, la verdad es que siempre fui así cero deporte. Nada, 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 ni natación, ni gimnasia, ni pues nada más lo que me ponían a hacer en la escuela de educación física. Lo básico del recreo, yo creo, ¿no? Ajá, de quemados y esas cosas. Y este, y pues la verdad es que estuve así hasta, como a los 11 años tuve problemas de alimentación. Entonces como que me obsesionaba así muchísimo por estar delga. Y ahorita que lo pienso estaba súper chiquita, la verdad. Entonces, creo que en ese entonces bajé como 11 kilos en dos meses. Yo de chiquita era muy gordita. Ok. Entonces ya que bajé eso, pues como que me obsesioné muchísimo. Y como a los 15, pues ya empecé a buscar algo de, pues algo de ejercicio, algo de actividad física, porque fueron 15 años sin hacer absolutamente nada. Ok. Entonces ya empecé haciendo spinning y haciendo gimnasio. Ok. Estuve como tres años bien metida, me gustó mucho hacer gimnasio. El entrenador que me tocó me ponía a cargar muchísimo, decía que era muy buena cargando peso. Entonces me ponía muchísimo y a mí me encantó. Después entré a la universidad, lo dejé un tiempo y como a los 21 años, mi hermano empezó a hacer crossfit y me invitaba. Me decía, este, vamos a un lugar, es una bodega enorme y te ponen a brincar cajas y que las llantas y que a correr en la calle y no sé qué. Me decía, no hombre, estás loco, ¿qué voy a hacer ahí yo el gimnasio? Y este, y él estuvo yendo durante un año y al siguiente año, ya cuando yo tenía como 22, me volvió a invitar. No, te va a encantar, vente, no sé qué. Y pues ya, le tomé la palabra, fui a mi primer clase de prueba con mi papá. Mi papá se murió, pero pues a mí me encantó desde la primer clase. Esa intensidad y todo eso me encantó y pues me quedé. Oye, y platícame, entonces, ¿tenías problemas de alimentación? Dices, primero eras muy gordita y luego después bajaste muchísimo de peso o qué? Sí, 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 o sea, en ese como, pues sí, de la baja autoestima y todo eso, pues la verdad es que empecé con problemas. Entonces, dejé de comer muchísimo, así, como mis papás estaban muy metidos en su trabajo, pues ellos ni en cuenta. O sea, pero ¿un problema alimenticio? O sea, si no comías nada por obsesión o algo así o qué? Ajá, o sea, anorexia y bulimia, los típicos, ya sabes. Sí, ok. Y si pues llegaba a comer algo, como que me aborrataba y ya después, pues ir al baño a vomitar. Y estuve así como cuatro años, yo creo, sí, como hasta los 15. Ok, y luego, ¿y luego cómo fue que ya se quitó esa obsesión o cómo fue que lo mejoraste? Pues mis papás se dieron cuenta, ya después como que, pues sí, vieron que bajé mucho de peso y que se dieron cuenta que estaba vomitando. Entonces, pues sí, me pusieron un alto y yo te, pues sí, me llevaron con un nutriólogo, con un psicólogo y me dijeron, pues que si no cambiaba, pues me iban a tener que internar. Creo que la anorexia o la bulimia más que un problema de nutrición es un problema psicológico, ¿verdad? Es un problema más bien de... Sí, la verdad yo creo que de autoestima y de, pues sí, tiene mucho que ver a veces con la sociedad. Sí, claro. Y pues como yo nunca hice nada de ejercicio, todo el tiempo me la pasaba comiendo, pues la verdad es que sí era una niña muy gordita. Oye, pero fíjate, fíjate qué detalle, digo, realmente con los atletas que he platicado ya en anteriores podcasts y personas obviamente que conozco, que son buenos pues para un deporte, o sea, te veo y que me digas que no hacías nada de deporte, pues hasta sonaría difícil de creer, ¿no? Porque digo, pues eres bastante buena en competencias, reconocida y todo. Te veo cuando haces tus movimientos de barra olímpica, de snatch y eso, pues obviamente se ve la facilidad. O sea, cualquiera pensaría que a lo mejor desde niña haces gimnasia o algo así, ¿no? Sí, sí, siempre me preguntan que sí fui gimnasta desde chiquita, pero pues no, la verdad es que cuando empecé a hacer crossfit, yo creo que fue una de las cosas que también me llamó la atención, que conforme iba haciendo cosas, me salían. Entonces, como que eso decía, bórale, un snatch me salió o tal cosa y digo, no te digo que a la primera, pero sí de irlo practicando, no me costaba tanto trabajo como quizá a otras personas. Y a gente que igual ya llevaba haciendo ejercicio o algún otro deporte, yo veía que les costaban más trabajo y a mí, pues sí se me daba, la verdad. Se te facilitó. Oye, y decías que entonces después de la carrera, ¿qué estudiaste? Estudié nutrición. Ah, ok. ¿Y terminado de todo bien? Terminé, pero después, justo en ese inter que estaba en la universidad, fue que abrí el box con mi hermano, el box en el que estoy ahorita. Entonces, pues me empezó a absorber entre eso y entre que me enamoré del crossfit. Pues la verdad es que empecé a meter menos materias y me fui como que bajándole un poquito ahí a la escuela. Terminé la carrera, pero no terminé mis prácticas, entonces no me pude titular. Pero la carrera sí la terminé. Y ya de que, ay, después las hago y no sé qué, se me fue los años, la verdad no la terminé. No, así pasa, así pasa también. Yo salí de la carrera y como hasta los seis años después me titulé. Me titulaste, sí. Es lo que va a dar flojera. Oye, y entonces el crossfit, el crossfit donde entrenas se llama? Ista Fitness Center. Y ahí estás tú como head coach o? Ajá, ahí entreno yo, ahí estoy como head coach y hay otras sucursales. Una donde está mi hermano, que es igual aquí en CDMX, este, en la parte de Linda Vista y otra en la del Valle. Sí, hay tres. Y dónde estás tú, cuál es? Este Nazca Pozalco. Ah, ok. Para que los que nos escuchen pues sepan obviamente si quieren conocer a la atleta pues dónde entrenar. Vayan a visitarnos. Vayan a visitar y paguen el año por adelantado. Oye, entonces, y a ver, platícame, dices que tenías facilidad para cuando empezaste en el crossfit. ¿Qué movimientos sientes tú que dices, no, yo desde que empecé este, 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 la verdad la rompía? ¿Y qué movimientos dices, a lo mejor todavía me cuestan? Ajá, o te costaron. Cuéntame. Pues yo creo que las cosas con peso, por lo mismo de lo que hacía o lo que hice a los tres años que estuve en el gimnasio, era lo que más me gustaba. Me gustaba cargar pesado y así, y cuando, pues casi siempre squats o deadlifts que era lo más sencillo, ya cuando empecé a aprender a hacer levantamientos olímpicos, pues me encantaba ponerle peso. Por ejemplo, cuando yo doy clases y veo a niñas que no le quieren meter, yo me acuerdo cuando yo empecé y a mí me encantaba así. Digo, no cargaba mucho al principio, pero me gustaba, o sea, me gustaba llegar y sacar un PR y después meterle más peso. Entonces, creo que esa parte de los levantamientos y cargar pesado es algo que me encanta. Sí. Y la gimnasia, ajá. Sí, no, no te escucho, tú sí. La gimnasia también me gusta mucho y siento que también se me da, pero me ha costado más trabajo. Por ejemplo, el handstand walk me cuesta muchísimo trabajo. Y los muscle ups también, o sea, sí los puedo hacer, pero ya wodeando me cuestan mucho trabajo. O cuando ya son muchas repeticiones o algo así, ¿no? Ajá, o hay veces que siento que ya los tengo dominados y de repente en una compa ya no los saco. Es como, no mames, ya los tenía. Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que sobre todo los muscle ups y el handstand walk es lo que más me cuesta trabajar. Lo que más, y todavía, o sea, todavía te cuestan algo. Todavía el handstand walk, por ejemplo, ahora que ya por fin lo domino y me ponen la rampa, es como de, déjenme demostrar que ya puedo cavitar bien de manos antes de ponerme la rampa. De hecho, cuando empecé a hacer crossfit, como a los tres años, ya sacaba mis muscle ups, pero el handstand walk no. Entonces, me metí a clases de gimnasia con niñas de ocho años. Sí, sí, sí. Estuve como tres meses ahí con las niñas y pues la verdad es que no, iba como muy lento, entonces me salí. Pero sí hice de todo para poder, para que me saliera. A mí me tocó inscribirme porque, y a lo mejor escuché el podcast de una amiga de mi esposa, que curioso nos llevó a clases de gimnasia. Y había unas niñas y luego había una maestra que daba también gimnasia. Y no manches, pues uno ahí, digo, pues unos niños y yo que tengo muy poca movilidad, pues ya sabrás, ¿no? Así de que, ay, pues medio de pena, pero a veces se ocupa, sobre todo por el piso, un poquito más, este, acolchonadito. Y probablemente que te enseñe la técnica alguien que sabe, ¿no? Sí, 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 pues ahí hacer de todo, pues para que te salgan los movimientos. Oye, y para aguantar los fregadazos que se da uno cuando se cae, ¿no? Sí, también. Oye, a ver, y platícame entonces, pues obviamente ya por lo que platicas, pues eres nutrióloga, este, tu, tu cuestión de, de, de niña que tuviste los problemas de alimentación. Ahorita, el día de hoy, ¿qué tan importante consideras la alimentación para un atleta de alto rendimiento así como tú? Pues la verdad yo creo que es parte fundamental para poder ser buen atleta. O sea, de repente creemos que el hecho de que seas, o de que hagas mucho ejercicio, te da la pauta para poder comer lo que quieras, y la verdad es que no. O sea, pues tu cuerpo es como tu herramienta de trabajo y como tal lo tienes que, pues es como un coche, o sea, le tienes que poner de la mejor gasolina para que se mueva bien. O sea, no le vas a poner basura, no le vas a poner otra cosa. Es lo mismo con tu cuerpo. O sea, lo tienes que alimentar de una manera que sea funcional y que te ayude a cumplir con las metas que buscas. No quiere decir que vas a ser súper estricto, que no te puedas comer algo que te guste, pero sí te va a ayudar muchísimo el tipo de alimentación que tengas, así como el descanso. Yo creo que el descanso también es algo súper importante. Y es algo que, pues que a veces no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, el hecho de dormir de seis a ocho horas, o sea, hay gente que me dice, es que yo sí duermo mis ocho horas, me duermo a la una de la mañana y me levanto a las nueve de la mañana. Pues sí, pero no es lo mismo que duermas durante, no sé, que duermas a las diez y te levantes a las seis, y que durante ese tiempo este oscuro no haya ruido y puedas llegar a tu sueño profundo, y despiertes descansado, que ya a las ocho de la mañana ahí está el sol, los pajaritos, y ahí medio despierto. Entonces, a veces ese tipo de cosas no les ponemos suficiente atención, y al final es lo que a veces hace la diferencia en cuanto a tu entrenamiento o a tu rendimiento durante alguna competencia. Entonces, sí, la alimentación y el descanso, muy importantes en esta parte. Fíjate que en el punto que tocaste ahorita, escuché también en un podcast, no recuerdo ahorita bien dónde, pero del ciclo cardiano es importantísimo. O sea, para que tu cuerpo descanse, o sea, podrías dormir a lo mejor seis horas, pero si tú duermes esas seis horas con dos horas antes de las doce de la noche, o sea, que de veras caigas rendido a las diez de la noche y sume las seis horas, a que como dices, caigas rendido a la una de la mañana y duermas esas seis horas, el nivel de descanso no es igual. No es igual. No es igual. Entonces, sí, es bien importante el descanso y la gasolina que le metes al cuerpo, porque es bien común, bien común que, y sobre todo, pues toda la gente que va al gimnasio y eso, hacen poquitito extra y ya creen que se pueden empacar dos hamburguesas más, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos lo ha pasado, pero sí, ¿no? Pues no se trata de eso. Sí, no se trata. Y luego la gente por eso no entiende por qué no ve resultados o por qué no avanza. Pero de verdad es, o sea, se ve muchísimo la diferencia cuando cambias tu alimentación. Claro. Mucho, mucho. Sobre todo los azúcares, que es lo que a veces más nos afecta por los picos de insulina. Entonces, yo creo que eso es lo que más se debería de evitar, los azúcares y harinas refinadas. Y las harinas refinadas y el azúcar. ¿Y qué te iba a comentar? O sea, ¿tú llevas algún tipo, seré nutrióloga pues, pero llevas algún tipo de dieta actualmente? O sea, me refiero, haces masa encaminada a vegano, a paleo, a keto o totalmente flexible. ¿Qué tipo de dieta haces? Hasta hace algún tiempo no llevaba con ningún nutriólogo. Yo apenas estoy ahorita con un nutriólogo con el que acabo de conocer hace como menos de un mes y pues me subió muchísimo los carbohidratos. La verdad es que yo no estoy acostumbrado a comer tanto, como que con súper poquito me lleno. Y además ya tiene como cuatro meses que no como carne. Entonces, como que eso me había tenido un poquito desbalanceada, pero ya ahorita que fui con el nutriólogo, que es especialista en alto rendimiento, pues ya como que me he sentido mejor estas semanas. Ok. Pero sí, apenas. ¿Metías menos carbohidratos o qué? Sí. O sea, soy mucho de, voy a comer carbohidratos y me voy a comer dos tortillas nada más o media papa. Ok. Y sobre todo porque me lleno muy rápido. Pero ahorita mi dieta sí está cañona. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo comérmelo. La mañana me ponen nueve tortillas, luego como dos papas en la tarde, 300 gramos de arroz en la noche. O sea, la verdad es que son volúmenes muy altos que sí cuesta trabajo comer, pero que ya en el entrenamiento o en tu rendimiento diario de irte a trabajar, levantarte y todo eso, te ayuda mucho. O sea, sí. Porque aparte yo trabajo en oficina. Ajá, ok, ok. Entonces, pues para rendir todo el día, pues sí necesitas, pues sí meterle un buen combustible a tu cuerpo. Sí, claro, no, y buena cantidad. ¿Verdad? Este, curiosamente a veces pasa, sobre todo en los de alto rendimiento, que no, que no, o sea, creen que comen lo suficiente, pero hasta que alguien se los demuestra o les mide, te das cuenta que a lo mejor no estabas comiendo la cantidad necesaria, ¿verdad? Sí, y en el entrenamiento lo notas muchísimo. Empiezas a cargar más, te sientes más ligero en tus gimnastics, en lo aeróbico te sientes mejor. Sí se ve la diferencia, pero sí es necesario que vayan con alguien que sepa, tanto en suplementos como en la comida. Y luego, ¿sabes qué también? Este, a veces no es nomás el que tengas el abdomen marcado. Yo sé que pues a todo mundo le gusta tener el abdomen marcado. Nos gustaría. Sí, a todos, a todos nos gusta, pero a veces hay personas que tienen el abdomen súper marcado, bien poquito porcentaje de grasa, pero realmente no rinden como tal en el entrenamiento. Y luego ves personas que a lo mejor no están tan rayadas, sí están rayadas, pero no tanto, que son unas máquinas, ¿no? Entonces sí depende mucho pues cuál es tu objetivo, ¿no? Ajá, yo creo que también la genética. Por ejemplo, hay gente que rapidísimo se raya. Por ejemplo, Toño, Antonio Burguete. Sí, Burguete, sí. No, él está rayadísimo. Y luego a veces comemos lo mismo y le digo, no manches, o sea, comes lo mismo que yo, yo no estoy como tú, ¿qué te pasa? Entonces sí tiene también mucho que ver la genética. No, segurísimo, segurísimo. Tiene que ver el metabolismo de cada persona. Eso es invariable, las edades, pues todo obviamente cambia, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y en tu dieta sabes aproximadamente, o lo debes de saber, cuántas calorías consumes diario? Sí viene apuntado en mi dieta, pero la verdad no sé. Pero aproximadamente son entre 2,500 y 3,000. Entre 2,500 y 3,000 calorías diarias. Así es. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Y sabes más o menos carbohidratos, grasas, proteínas o no? ¿Tienes idea de más o menos cuántos en gramos? No, sí venía en mi dieta apuntada, pero la verdad no recuerdo. Pero sí sé que es alta en carbohidratos. Porque hay algunas como la paleo, que es alta en proteínas. Gracias. Entonces esta no, esta sí es alta en carbohidratos. Ok, sí, sí, es a lo mejor con algún tipo de ciclado de carbohidratos o algo así. Oye, bien, ¿cuántas calorías consumes? ¿Cómo lo hace más o menos tu alimentación? Ahorita escuchaba, entonces también trabajas en oficina, aparte de dar clases en tu box. Así es. Pues debes estar todo el día activa o qué. Sí, la verdad es que al principio fue súper difícil, pero pues sobre todo porque quería seguir entrenando de la misma manera. Tiene como un poquito más de un año que empecé a trabajar. Entonces es pararme, dar clases o entrenar, irme a la oficina, regresar, dar clases o terminar de entrenar y así todos los días. Pero la verdad es que me he dado cuenta que tu cuerpo y tu mente se van adaptando a todo lo que le pongas. O sea, a veces nos limitamos nosotros por creer que va a estar muy difícil o que nos va a costar trabajo y no nos arriesgamos a hacer cosas nuevas. Pero la verdad es que sí, al principio es muy difícil, pero te vas dando cuenta de que tu cuerpo y tu mente se adaptan a todo y aguantas después más cosas. O sea, ahorita ya estoy entrenando al mismo ritmo que entrenaba hace un año y con más carga de trabajo y tal vez con menos horas de sueño. Ya no me duermo en la tarde, ya no tengo a veces pues mis comidas preparadas, tengo que parar más temprano a prepararlas. Pero conforme va pasando el tiempo te adaptas a eso, como al ejercicio. O sea, le vas metiendo más peso, más intensidad y tu cuerpo se va adaptando. Entonces, yo creo que así, o más bien así es para cualquier aspecto de tu vida. Tanto tu mente como tu cuerpo se adapta a todo. Creo que a veces pasa. Sin miedo a intentar más cosas. Claro. Fíjate que a veces pasa, creo yo, y más cuando los atletas empiezan a buscar hasta la doble sesión o a veces triple sesión según competencias. Ese cambio a ser volver a entrenar en la tarde, si entrenabas en la mañana, cómo cuesta trabajo. Pero llega un momento que ya las semanas como que se acostumbra el cuerpo. Sí, te adaptas muchísimo. O sea, el cuerpo es impresionante, tu cuerpo y tu mente lo que pueden lograr. Entonces, mientras estés enfocado y creas que puedes y lo hagas y lo hagas y lo hagas como rutina y lo vayas haciendo, se da. Se va a adaptar. Y entonces, a ver, un día normal tuyo, en la mañana das clases de qué hora, qué hora. Hay días que la mayoría de los días abro. Abro de seis a ocho, después a veces me voy a la oficina o a veces entreno. Ok. Y los días que me voy a la oficina llego, regreso como a las cuatro, entreno como de cuatro a seis. Y otra vez. O de cuatro a siete y otra vez. Y otra vez clase. A veces, si no tengo clase en la tarde, pues ya me vengo a mi casa a preparar comidas o lo que sea. Yo siempre que platico con ustedes, con los atletas y sobre todo que son coaches, ¿cómo le hacen para dormir? Porque se despiertan bien temprano y se duermen bien tarde de dar clases. Bien tarde. Y luego en la clase, pues estás activa, pues estás coachando y te estás moviendo y pues obviamente, pues más gasto calórico, ¿no? Sí, no puedes estar con cara de sueño y quererlos motivar. Tienes que aguantarte y ni modo, pues sí. Y ahí bostezando y hagan clean, pues no va. Dormiéndote. Sí, yo lo sé. Oye, ¿y cómo te hidratas? La verdad es que esa es una parte que creo que sí me falla mucho, la parte de la hidratación. No tomo suficiente, siento que no tomo suficiente agua. Durante el entrenamiento no tomo nada. Ya me regañó mi nutrióloga porque me dijo, no puede ser que no tomes agua. No, pues no. Pero, este, no sé, como que siento que como si me llenara de agua y siento que no entreno bien. Pero sí es algo que tengo que ir cambiando porque sí, igual durante el día cuando estoy en la oficina sí trato de tomar mucha agua, pero en el entrenamiento no. Entonces, sí es algo en lo que estoy trabajando para, sí, hidratarme más. Porque sí es súper importante. También te ayuda a evitar calambres y a recuperarte más rápido, a sentirte mejor. Entonces, sí es muy importante la hidratación. Y para que el músculo crezca, para que el músculo agarre fuerza, pues tiene que tener hidrataciones que también el agua, el agua cuenta como un nutriente. Muy bien. A ver, y entonces, en una temporada normal, que no sea de cuando vas a, o bueno, ahorita me platicas cuando compites, ¿cuántas sesiones entrenas al día? ¿Cuántas sesiones entrenas al día? Y practicaba, y practicaba, y practicaba. Ya no cosas de la programación. Si me faltaba algo de la programación, pues ya lo hacía, más aparte la práctica. Siempre fui mucho de meterle más a mi programación. Y ahorita que no tengo tanto tiempo, pues dos horas y media, tres si puedo, y a lo que me toca nada más. Si los fines de semana tengo tiempo, ya practico un poquito. Pero ya no estoy ahí las cuatro horas. Y es que mi programación siento que está súper completa. Como que siento que ya no tengo la, como ya tengo los skills, ya no tengo tanta necesidad de estar tanto tiempo. Ya solo he seguido trabajando sobre lo que ya tengo. ¿Y ese programa lo haces tú? Al principio, sí. No, la programación que llevo ahorita es de Fires Athletics. Mi coach se llama Michael Davidson. Ok. Y él vive en Los Cabos, creo. Ok, ok. Y con esa dices que ahorita te adaptaste un poquito más a un solo entrenamiento y con eso. Sí, está súper rápida, pero sí está súper pesada. Entonces tampoco me quedan ganas de hacer otra cosa. Sí, ya como que, no, ya que sea mañana vaya con él. Sí. Está bien. Bueno, sesiones. Ahora, ¿y de pre-entreno qué consumes? Pues tomo pre-entreno que es, ahorita estoy tomando el Diablo Power. Pero le pongo medio scoop al vaso y me lo voy tomando y a veces ni me lo termino. La verdad es que tampoco tomo mucho porque a veces cuando entro en la tarde ya en la noche me cuesta trabajo dormir. Sí te quitas. Si es en la mañana, ajá, sí te, bueno, a mí sí. O sea, yo veo gente que toma pre-entrenador y después se duerme súper bien. Pero a mí sí me cuesta trabajo. Entonces sí, como que súper poquito y ya. Pero en cuanto a comida, pues la verdad es que nada. Ok. Si lo que comí en la tarde y ya. O sea, más bien tu pre-entreno es nomás el scoop que avientes, pero todo lo demás, toda la demás energía viene de la comida, pues. De la comida que sí, que ya hice todo el día. Ok, ok, perfecto. Ahora, descansas en la semana y si sí descansas, ¿qué días descansas y qué te gusta hacer en tu día de descanso? Descanso los jueves. Bueno, el jueves es día activo y el domingo también. Ok. Y lo que hago los jueves, pues la verdad es que descansar lo más que se pueda. Ok. Me gusta mucho armar rompecabezas y pues tengo perritos, estar con mis perritos. Cuando tengo la oportunidad de salir con amigos, pues salgo con ellos. Salgo con, de amigos que conozco, pues Daniel Aro, Natsi, Natsi Yeli, no sé si la conozcas, amiga de Daniel también. Creo que sí. Con ella, con Toño, que son como los que están más cerca aquí en México. Talía Villanueva también. Sí, la conozco como no. Que tengo la oportunidad de verlos, estoy ahí con ellos, pero pues sí, casi siempre es como descansar, estar con mis mascotas, armar rompecabezas, leer. Me gusta leer también. No tienes ningún otro hobby que sea, que no sea crossfit. O sea, no hay otro deporte en tu vida ahorita que no sea crossfit. No, pero fíjate que sí me gustaría porque, como te digo, como nunca hice nada, no sé ni andar en bicicleta. Entonces me gustaría aprender a andar en bici, me gustaría aprender a patinar, nadar, tampoco no sé nadar. O sea, sí sé, pero pues no soy bueno. ¿Y cómo le hacen las competencias? Pues me aviento, es lo que sé. O sea, la verdad es que casi siempre trato de buscar compes que no tengan nado, pero cuando me toca, pues ya hay lo que salga. O sea, entonces desde que ves la competencia y sabes que hay que nadar, dices, se me hace que sea mejor no. Voy a ver, sí, de hecho siempre pregunto, oye, ¿va a haber nado? Le pregunto a los organizadores. Pero, por ejemplo, compes que son en equipo y que me invitan y que sé que hay nado, pues ya me aviento. ¿Qué les dices? Ahí, chinguense ustedes, yo los veo. Por ejemplo, fui a FCC, fui con Lobo, Daniel Aro y con Bernardo Cárdenas y nos tocaba nadar creo que 500 metros. Yo estaba así súper nerviosa. Pero Lobo, la verdad es que es muy buen. ¿En este FCC pasado? En el antepasado, porque este pasado fue individual, el antepasado fue en equipo. Ah, ok, ok, sí. Lobo es muy buen compañero de equipo. O sea, todos los 500 metros me estuvo empujando, estuvo atrás de mí. Y la verdad es que le ganamos a varios equipos en el nado y yo me sorprendí, pero fue porque él estuvo conmigo. Estoy segura que si hubiera ido sola no lo hubiera logrado. Es que, digo, me tocó el año pasado que fuimos al FCC también. Yo sí, sí sé nadar, pero es algo que no me gusta hacer. O sea, si me preguntas, hay dos cosas en la vida que no me gustan. Una cerveza caliente y nadar. O sea, no odio nadar. Y nos pusieron en la alberca olímpica, no nomás semiolímpica, en la de allá los 50 metros hasta decías, ay, caos. Sí, fue la antepasada, ¿no? Sí. Que era correr y luego nadar. Y nadar. Entonces, pues, cuando no nadas, imagínate, cuando nadas, ves la de 50 metros casa a la regada de lejos. Y imagínate, cuando no nadas, pues me imagino que hasta sufres ahí. Sí, 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 está horrible, la verdad. Oye, pues, estaría padre que le agarraras como deporte. Digo, porque te va a ayudar muchísimo para que puedas ir a todas las competencias. Sí, yo creo que sí. Ya había estado yendo a clases, pero la verdad es que igual que tú, no me encanta. O sea, no le agarro ese amor como al crossfit de decir, ay, tengo que ir a nadar. Sí. No sé, con el crossfit sí es de en la mañana pararme y ya quiero ir a entrenar y es lo mejor de mi día, yo creo. Y más cuando en tu programación ves que al día siguiente te toca algo que te gusta, dices, ah, mañana voy y le voy a poner una buena friega, ¿no? Pero cuando de nadar hizo, no. Sí, no, ni ganas dando. Yo estoy igual que tú. Oye, entonces si descansas, hobbies, pues estar con tus perritos, leer, rompecabezas, ya lo platicamos. Y los días que descansas, ¿cuidas tu alimentación o también lo que caiga? Pues sí, o sea, si me gusta, más bien si se me antoja algo que me guste, pues sí me lo como. Pero sí trato de comer lo mejor que se pueda. O sea, si tengo oportunidad de comer bien, sí lo hago. Y si me voy al cine o si pido alguna pizza o algo así, sí me la como. Yo creo que también es importante esa parte de hacer cosas que te gusten y no ser tan estricto en todo. Porque si no ya es cuando viene un poquito como que te aburres o se hace muy tedioso. Entonces sí darte ciertos gustos. Claro, no, las dietas de nutriólogo por eso son a veces, creo que es la mayor parte donde fracasan. Aquí en la comunidad de dieta flexible con las personas es lo que les enseñamos. O sea, tiene que ser algo sostenible durante el largo periodo de tiempo. Entonces, si no hay esos días relax hormonalmente, el ansia te gana y es donde viene un poquito el que tú mismo te saboteas o abandonas un programa, ¿verdad? Sí, aparte pues no pasa nada si te comes, no sé, una pizza. Bueno, no, una pizza, una rebanada de pizza, una donna o algo. A veces la gente que empieza a hacer dietas cree que ya no va a poder hacer eso. Y, o sea, si vienes comiendo bien no pasa nada si de repente te das un gusto. Es como si siempre has comido mal y no por comerte una ensalada un día, pues ya te vas a poner sano. Acabas de dar el punto. O sea, una ensalada no te saca los cuadritos y una hamburguesa tampoco te pone obesidad mordida, ¿verdad? Exacto. Entonces si llevas una dieta buena no pasa nada que de vez en cuando te comes lo que te gusta. Está chingosísimo, no, no se puede describir mejor bien ahí. Ahora, ¿cuál es tu platillo favorito de cuando, o sea, que me digas a mí? Yo cuando rompo mi dieta o cuando estoy con mis amigos, ¿qué es el platillo que más te gusta comer? Me encantan los tacos. Ahorita que ya no estoy comiendo, como carne una vez al mes y esa vez al mes es ir por tacos. O sea, no es irme por un filete, no, 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 no. Amo los tacos. ¿Y tacos de qué? Aquí en México venden tacos de tripa, de pastor, de suadero. Sí. Esos me encantan. Sí, sí. Sí me puedo comer mucho. Sí, yo creo que sí es mi platillo favorito, los tacos. Aparte en México, a mí me encanta ir a México nomás por comer. Es como hay tragadera por todos lados. Los tacos, las tortas de tamal. Y no hay todo. Tortos de chilaquiles. Está buenísimo para comer allá. Y, por ejemplo, bebidas alcohólicas, algo así, ¿te gusta o no tomas nada? No, la verdad es que tienes siete años, ocho años ya. No, siete años, lo que llevo haciendo crossfit, que no tomo nada. Nada. O sea, ninguna cerveza. No, fíjate que después de que pasó lo de, pues, que estuve en problemas de alimentación, también estuve en problemas de drogas. Ok. Estuve como seis años, como desde los 15 a los 21 más o menos. Ajá. Y después entré a rehabilitación. Ok. Estuve dos años y después de la rehabilitación fue que conocí el crossfit. Te cayó con madre, te cayó con madre. Sí. Entonces, por esa parte, nada. Nada. Ok. Ya, totalmente cero. Y, bien, entonces, Descansos Hobbies, ya hablamos de tu platillo favorito de los tacos. Ahora, ¿cuáles son tus metas a corto y mediano plazo dentro de, ya sea del crossfit, dentro de la empresa donde trabajas? Pues, en cuanto al crossfit, ahorita, yo creo que en estos dos años, pues, competencias locales, nada más. Ok. Tal vez, ya después, miras hacia los crossfit games, hacia sancionales, todo eso. Pero por ahora, los a corto plazo y competencias nacionales, nada más. Ok. ¿Alguna en especial que venga pronto? Pues, ahorita voy a ir en equipo, voy a ir a una con Toño, con Antonio Burguete, a una con Kikín Rodríguez y ya, nada más ahorita son las que tengo en puerta. En puerta. ¿Cuáles son? La a la que voy con Toño es una aquí en México, que es la de Teammates, que está organizando Jorge Francia, que es por edades, esa competencia. Y, igual con Antonio, a una en Veracruz, no recuerdo el nombre. Ok. Y con Kikín, una en Durango. ¿Qué te debes de aventar de competencias al año? ¿Unas, qué? ¿Unas diez? ¿Cuántas compites al año? Yo creo como unas seis, sí. Ahorita me está aumentando como unas seis. Como unas seis. Bien seleccionadas, pues. Pues, ni tanto. Las que son en individual, sí. Y es que es bien difícil competir aquí en México como, y yo creo que en cualquier parte, como mujer en individual. Porque a las niñas no sé por qué les da tanto miedo competir. O sea, siempre que abren una competencia, yo estoy ahí bien apuntada, preguntando todo, y a la mera hora la cancelan. Sí, porque no hay atletas, no hay atletas RX, pues. Sí hay, pero no sé por qué les da tanto miedo competir. O sea, no, yo soy de las que les escribo, y qué onda, vamos a esta compa y vamos a la otra y no sé qué. Y al final nadie se inscribe. La verdad es que esa parte, yo creo que sí nos hace falta mucho a las niñas de quitarnos el miedo de, pues, de que no pasa nada si perdemos. O sea, aventarse. Porque siento que eso es lo que a veces les da miedo a las niñas. Y yo sí me he fijado. Perder o en nadar el ancho. Yo sí me he fijado que sí cancelan muchas veces la categoría, especialmente esa. Yo creo que es la que más se cancela, ¿verdad? Sí, la de las niñas RX. Entonces, cuando haya alguna, pues, la verdad, sí la aprovecho y me meto. Pero, pues, sí es difícil. Sí, la mayoría son en equipos. Siempre ahí va. Sí, y ahí se sienten un poquito más seguras. Bien. Ahora, ¿cómo encuentras motivación en tu día a día para lograr que seas así de disciplinada? Pues, yo creo que la mayor motivación es que me encanta hacer crossfit. O sea, yo aunque no compitiera, seguiría entrenando igual. O sea, me encanta ver mi programación y retarme todos los días. O sea, no sé lo que... Siempre que veo mi programación en la mañana, que me toque, no sé, levantar snatch, voy con la idea de hoy voy a sacar 170, por ejemplo. Y llego y ya voy con ese objetivo de llegar a ese peso. Si sale más, pues, mucho mejor. Y si llego, pues, ya cumplí el objetivo de mi día. O sea, entonces, como ponerme objetivos diarios. Igual en cuanto a WOTS, o sea, no sé, veo el WOTS y este WOTS lo quiero acabar en tanto tiempo y tratar de acercarme a eso. Entonces, esos objetivos como que me mantienen bien motivada. No me gusta decir la que... Hay muchos que le ponen discos y discos a la barra y no saben ni cuánto están levantando. A mí me gusta ir ya directo a decir, hoy voy a sacar 215 de este complex de clean. Y tal vez no lo saque ese día, pero ya tengo... Me quedo con la espinita y a la próxima que vuelvo a tocar, sé que tengo que llegar. Entonces, esos objetivos que me pongo todos los días son los que me mantienen motivada. Fíjate que hay un detalle bien importante y vas a estar de acuerdo conmigo y todos los que nos escuchen, los que hacen crossfit, pues, van a estar de acuerdo. Pero los que aún no conocen el crossfit, creo que eso es lo que más les va a gustar. Porque cuando vas al gimnasio, las rutinas son bien monótonas. Cuando vas a otros deportes, como que, pues, vuelvo a hacer, no sé, zumba. Pues, es que vuelves a bailar y vuelves a hacer, pero no hay un avance. El crossfit tiene esa bondad de que te ponen unos words que son benchmarks y puedes entonces volver a medirte contra ti mismo 3, 4 meses después y ves una diferencia. Que puedes, de repente, te toca sacar un PR de clean y ves una diferencia. Entonces, sabes que si no fallas, sabes que si no dejas de entrenar y constantemente estás disciplinado y asistiendo, ese peso tal vez la siguiente vez que lo intentes va a mejorar. Entonces, por eso el crossfit siento que tiene esa magia que hace que la gente se motive, obviamente, a no fallar, ¿no? Sí, te atrapa esa parte de lograr cosas. O sea, yo cuando empecé a hacer crossfit, a mí, pues, para mí el deporte fue totalmente nuevo a mis 21 años. O sea, para mí todo fue nuevo, desde el hecho de ir a una competencia, de empezar a ser disciplinada, todo eso fue, pues, sí, totalmente otro mundo. Entonces, el ir logrando cosas fue lo que me empezó a motivar. Mi primer pull-up, pararme de manos, mi primer push-up. O sea, de verdad, yo no tenía absolutamente nada y eso es lo que te va motivando. A veces queremos ponernos como metas bien grandes desde el principio en lugar de ponernos pequeños objetivos. Y a fin de cuentas, ir logrando esos pequeños objetivos es lo que te va a llevar a la meta más grande. Porque si te los brincas, es donde viene la frustración y todo eso que quieres llegar muy rápido a algo muy grande. Y es mejor esos objetivos de hoy voy a sacar 30 doblondes. Ya los saqué, ahora mañana quiero 50. Y ya los tengo, ahora quiero en un WOT sacar esos 50. Entonces, esos pequeños objetivos son lo que lo vas haciendo más grande. Y es lo que te mantiene, como dices tú, súper motivado. No, y aparte, y luego hay personas que digo, hasta se frustran porque quieren pertenecer a cierto nivel dentro de su mismo gimnasio, dentro de su mismo box y a veces el snatch no se da, a veces los dobles no se dan, a veces el handstand, este, el handstand push-up no se da. Y obviamente decirles, tienes que ser paciente, o sea, siendo paciente, siendo disciplinado y constante, no hay persona que no avance. Digo, salvo que estés ahí pachangueando y sin hacer nada, pues obviamente ahí creo que no hay quien te ayude. Pero si le estás echando ganas tarde, que temprano llega, ¿no? Sí, y saber que todo es progresivo. O sea, a veces se quieren saltar los pasos más sencillos porque creen que es muy sencillo, pero a fin de cuentas es lo que más te ayuda, o sea, y aguantar, yo creo que, pues todo. Por ejemplo, cuando yo saqué mis muscle loops estrictos, yo hacía una programación de gimnasia, donde te ponen mucho a hacer el agarre de false grip, donde va el anillo de la muñeca, que cuando quedas colgado se meten las muñecas. Entonces es una posición que la verdad duele mucho. Sí, a veces hasta te abre un poquito aquí en la parte, digo, cuando los hago en aros y hago muchos, me abre un poquito aquí, me ves hasta rojos, sí. Exacto. Entonces, duele un buen y aunque vaya pasando el tiempo, siempre duele. Y cuando yo pongo a mis atletas que quieren sacar muscle loops estrictos y los pongo a colgarse, a hacer false grip, pues les duele y ya no quieren seguir. Y siempre les digo, es que no esperes a que no te duela, porque esto no va a pasar, no va a pasar ahorita que lo estás haciendo, ni cuando ya tengas cinco. Mejor acostúmbrate al dolor. Y así es como lo tienes que hacer. Y así es como yo creo que tienes que entrenar también. No esperes a que el día de mañana ya no te duela o que no te canses o que no amanezcas con dolor. O sea, siempre te va a doler y lo mejor que puedes hacer es acostumbrarte a ese dolor en lugar de esperar a que no sea así. No, y luego pasa bien el detalle curioso, por ejemplo, con lo que dices tú que es progresivo. Yo tengo muchos amigos que entran al crossfit y ven, te ven a hacer el muscle up y dicen, ah, yo quiero muscle up. Sí, chingón. ¿Ya te sale el pull up? No, todavía no. No, bueno, no esperes. O sea, primero domina el pull up y luego domina el chest to bar y domina los en mariposa. Y cuando hagan los 10, 12 chest to bar seguiditos en mariposa, ahí es cuando debes de pretender hacer un muscle up. Pero todavía no llega en un chest to bar y ya quiere el muscle up. Ya quiere. O sea, es que ese siento de veces yo que es el detalle. Todos queremos, o sea, pero como que a veces siento que las gente se quieren saltar el paso para llegar a un objetivo en chinga y es lo que a veces también frustra y pues también abandona, ¿no? Sí, porque es bien fácil ver a alguien que ya lo tiene, pero no darte cuenta de todo lo que ha pasado para poder llegar a ese punto. Claro, o sea, te ven a ti, oye, pues está chingoncísima, sí, pues tiene 7 años, ni jodándole en chinga, pues obviamente eso es lo que no estás tomando en cuenta, ¿verdad? Sí, todo el trabajo y todo, pues sí, no es tan fácil. Claro. Oye, ¿y qué consejo le darías a una persona que empieza ya sea en el ejercicio, en el crossfit, en gimnasio, en lo que haga o en un sistema nutricional? ¿Qué consejo le darías? Pues yo creo que el primero sería que buscaran algo que les guste y que los motive. O sea, si van al gimnasio y sienten que no, busquen otra cosa. O sea, no porque la gente les diga que es bueno hacer gimnasio, o que es bueno hacer crossfit, o que es bueno hacer cualquier cosa, vayan y se metan a eso aunque no quieran. O sea, yo creo que eso es lo que te mantiene más motivado, hacer algo que te guste, que te llene, que te despertes con las ganas de decir, ya quiero ir a hacer eso. Entonces, siempre buscar algo que te guste y pues ser disciplinado. O sea, a veces es muy difícil, la verdad, ser disciplinado para irte temprano, hacer tus comidas, pero cuando te pones un objetivo y sabes que lo que estás haciendo es para llegar a ese objetivo, ya no pesa tanto. Ya no lo ves como un sacrificio, sino lo ves como algo que está complementando para poder llegar a donde tú quieres. Y cuando vas logrando esas metas de las que hablamos, te das cuenta que ese trabajo que vienes haciendo sí vale la pena. Claro. Que no veas que es un sacrificio. Híjole, es que tengo que ir al gym. No, mami. Tendrías que decir, hey, ya me voy, me toca ir al gym. O sea, curiosamente pasa... O quiero ir, ¿no? Sí, oye, ya me voy. ¿Por qué voy al gym? Es que me toca ir al gym y tengo que ir. Pues, güey, pues si sufres no vayas, pues busca otra cosa. Exacto. Sí, hay mil cosas por hacer. O sea, no solo existe el gimnasio, no solo existe el crossfit. Claro. Hay mil cosas que pueden hacer, no sé, andar en patines, en bici, en... Algo que te guste es lo que te va a mantener motivado. Es como los que van a su trabajo sin que les guste, ahí van todos apagados. Cambia de trabajo, mijo. Cambia de trabajo, exacto. No te pases tu vida haciendo cosas que no te gustan. O sea, la verdad es que ha de estar horrible llegar a viejo y decir, toda mi vida me la pasé haciendo cosas que no me gustaban. Teniendo la oportunidad de buscar... Imagínate que le preguntes a alguien ahorita, oye, ¿y tu trabajo te gusta? No. ¿Y tu entrenamiento? No. ¿Y tu dieta? No. Pues, mijo, pues cámbiale todo. ¿Qué haces ahí? ¿De dónde chingas? Sí, sí, la verdad es que nadie nos obliga a estar ahí. O sea, sí, es como buscarle hasta que encuentres lo que te apasiona. Claro, claro. Muy bien. Oye, a ver, entonces ya hablamos de los consejos. Platícame en tu dieta tres proteínas, tres carbohidratos, tres grasas que constantemente metes ya en tu dieta. Proteínas, ahorita como le estoy comiendo carne, lo que como de proteína es salmón, atún y huevo. O sea, ¿carne te refieres a carne de res? Carne de res, pollo y cerdo. Ah, ok, carne de res, pollo y cerdo, pero pescado sí comes, ok. Pescado sí, entonces como... ahorita lo que tengo en mi dieta es salmón, atún y huevo. Ok. Es lo que como de proteína. ¿Carbohidratos? De carbohidratos estoy comiendo papa, tortilla, arroz y pan integral. Ok. Tortilla de maíz. Ah, tortilla de maíz. Sí. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Grasas. De grasas. Pues ahorita no me puso ninguna, pero aceite de oliva, aguacate y almendras yo creo que es lo que más como de grasas. Lo que más comes de grasas. Bien. Ahora, pregunta, si no fueras crossfitera, ¿qué crees que estarías haciendo ahorita en tu vida? Yo creo que sería una persona muy infeliz. Para empezar. Para empezar. Yo creo que pues estaría... O sea, entonces el crossfit te da esa felicidad chingoncísima, ¿verdad? Sí, la verdad es que puedo tener un día súper malo, pero si sé que voy a ir a entrenar, es como olvidarme de todo y no, ya estoy aquí enfrente de mi barra y la voy a levantar y voy a hacer mi vodka, aunque sé que me voy a morir o que tal vez mi día estuvo súper pesado y no le voy a dar al 100 en mi entrenamiento. El hecho de estar ahí es olvidarme de todo. Qué chingo. Entonces, sí, la verdad es que sí, gracias a Dios, hago lo que me gusta y si no estuviera haciendo esto... ¿Qué harías? ¿Qué te imaginas qué harías? Probablemente estaría... Tal vez estaría... Probablemente ya estaría casada y con hijos porque sí es un... Algo que me gustaría haber hecho. No digo que no sería feliz haciéndolo, pero probablemente sería lo que haría. Seguramente estaría haciendo algún deporte o algo de ejercicio, pero yo creo que sí estaría casada y con hijos. Pero ya habrá tiempo, porque todavía tienes edad para eso, no pasa nada. Sí, ok. Entonces te verías casada y con hijos. Sí. Pues buen cambio. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que yo tenía planeadas para, obviamente, para platicar contigo. No sé si quieras agregar algo más de las personas que obviamente te conocen y van a escuchar, las personas que no te conocen. Algo que te gustaría que supieran de ti. Pues yo creo que para los... No sé si solo nos escuchan los que hacen crossfit o en general. De todo en general. Pero pues yo creo que a lo que la gente haga, que lo haga con mucha pasión. Y que lo haga siempre pensando en que son los mejores haciendo lo que hacen. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer crossfit, algo que recuerdo mucho es que... Yo nunca me vi como una atleta avanzada o intermedia. Jamás competí en esas categorías. Yo siempre, aunque no tenía nada, yo siempre me veía como una atleta RX. Y si a mí alguien me invitaba a competir en avanzado o en intermedio, como que me ofendía. Decían, hombre, ¿yo cómo voy a estar en esas categorías? Y siempre estuve con esa mentalidad y siempre, tal vez inconscientemente, buscando llegar ahí. Y pues sí llegué ahí, tal vez no tan rápido como quisiera. Y tal vez no gané desde el principio. Pero siempre mi objetivo, mi mentalidad fue mantenérmelo más arriba. Entonces, yo creo que tener una mentalidad siempre positiva en cualquier aspecto de tu vida es lo que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres. Porque a veces, tal vez, sí decimos que lo queremos, pero hacemos cosas que no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que pensamos. O sea, yo puedo decir que sí quiero, no sé, ir a los crossfit games y no estar haciendo nada para llegar. Estar sentada esperando que el universo solito trabaje. No, no te va a caer del cielo. Claro, o sea, yo sí estoy, o sí creo que hay algo superior a nosotros que nos ayuda siempre y cuando tú hagas tu trabajo. Ya que tú hiciste todo lo que está en tus manos, tal vez haya algo más grande que te ayuda a lograr lo que tú quieres. Oye, y aparte digo, si tu plan es ir a los crossfit games y le chingas y le chingas y le chingas porque quiero ir, quiero ir y lo estás haciendo y todo, y por algo no se da, no pasa nada. Te garantizo que si hiciste el máximo sacrificio, el máximo intento por hacerlo y no se dio, pues bueno, imagínate, si no lo hubieras hecho, pues menos hubieras llegado, ¿no? Pero cuando menos te quedaste con las ganas. Claro, y aparte a veces aprendemos más de las derrotas. Había alguien que me decía que lo mejor que nos podía pasar es que nos fuera mal. Y la verdad es que sí, es cuando más aprendemos. O sea, aprendemos de nuestros errores, aprendemos de qué podemos cambiar, de qué podemos ser mejores en todo. Entonces, pues a veces vamos a las competencias queriendo siempre quedar en podio y no nos damos cuenta que aprendemos más cuando no lo hacemos. Cuando no te das cuenta de qué es lo que tienes que mejorar. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, pues yo creo que, pues sí, esa parte de no abrazar el dolor o los fracasos. O sea, vívelo en el momento y ya lo que sigue. Claro. Y siempre viendo, siempre con tu mente y tus objetivos lo más alto que se pueda. Qué padre. Fíjate, y dato curioso para todos los que nos escuchan. Fíjense, o sea, cualquiera pensaría a veces a Fanny Salud y la ves entrenada ahorita en redes sociales y dirías, es que ella desde niña hace ejercicio. Desde niña debe de tener una facilidad ahí muchísima para poderlo hacer. Y la realidad es que no. O sea, esto deja claro que si tú te comprometes con algo y algo que te guste, te lo haces con pasión, aunque no lo hayas iniciado desde pequeño, pues te puedes volver realmente bueno, ¿no? Claro, luego llega la gente y dice, es que yo jamás he hecho, es que yo no he hecho. ¿Y qué? Yo creo que no hay edad ni nada para poder aprender o empezar a hacer cosas. Y tal vez tienen algún talento por ahí guardado que no van a descubrir si no se atreven a hacer las cosas. Entonces, siempre atreverte y siempre arriesgarte. Y si sale, pues qué bueno, y si no, pues no pierdes nada, al contrario. Cuando menos sabes que no lo tienes. Vas a descubrir, ajá, exacto, puedes descubrir que tienes potencial para muchísimas cosas. Entonces, no importa la edad que tengas ni ningún otro factor, siempre vas a poder lograrlo si te lo propones. Siempre buscar y siempre trabajar en ello hasta que lo logres. Porque yo creo que todos tenemos la misma capacidad. Tal vez algunos somos más talentosos o menos talentosos que otros en ciertas cosas. Pero todos tenemos la misma capacidad y la misma inteligencia para poder lograr cualquier cosa. A veces nosotros mismos nos limitamos. Entonces, pues quitar esas barreras y atrevernos a hacer las cosas. Sí, y hay pequeños factores en donde sí cambia que a lo mejor alguien tiene un poquito más aeróbico que tú. A lo mejor alguien tiene la resistencia al dolor y pues está siendo más triste que tú porque a este cuate no le duele. Y a ti sí, bueno, ya es una bronca genética, ¿no? Pero realmente pues teniendo brazos, pies y cabeza, pues todos se supone que tenemos más o menos las mismas oportunidades, ¿verdad? Claro, sí, creértela. A veces pues nos dudamos de nosotros, pero pues es impresionante la cantidad de cosas que podemos lograr. Y que tu cuerpo te deja y que tu mente te deja siempre y cuando tú quieras. Estoy súper de acuerdo. Fanny, pues te agradezco mucho. La plática estuvo bien interesante conocerte, cosa que te agradezco muchísimo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, en Instagram, en Facebook? En Facebook estoy como Fanny Solís y en Instagram Fanny Solís 22. Fanny Solís 22. Ahí me pueden encontrar. Ajá, y cualquier cosa, cualquier comentario que me escriban siempre contesto. En Facebook casi no contesto, pero en Instagram siempre. Está más de moda. Cualquier duda. Sí, en Facebook luego ni me aparecen los mensajes y ya están semanas después. Pero en Instagram sí. Siempre contesto y cualquier duda. Oye, y para que busquen tu CrossFit, se llama Vista Fitness Center. ¿Tiene alguna página especial o algo? Ajá, sí, estamos en Instagram o en Facebook Vista Fitness Center. Y ahí pueden escribir y ya les dan precios y horarios, cualquier cosa que necesitan. Perfecto, pues te agradezco muchísimo que me hayas brindado la oportunidad de platicar contigo. De la comunidad de Dieta Flexible estamos en Instagram como arroba comunidad-dietaflexible y en Facebook como arroba comunidad-dietaflexible, todo junto. Tu servidor, José Luis Pérez, Pepeles Pérez. Así me encuentran en Instagram también, arroba pepeles-pérez y en Facebook como pepelespérez. Pani, te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias.